El deporte es un derecho de todas y, por tanto, es una obligación garantizar el acceso al mismo, a toda la ciudadanía. Pues bien, el gobierno de M. Rajoy incrementó el IVA de los servicios deportivos provocando que el 60% de los centros deportivos sufriera una pérdida de usuarios. ¿Por qué? Porque la mayoría social no podía hacer frente ya al aumento de los precios. ¿Qué consecuencias ha tenido todo esto? La destrucción de puestos de trabajo en el sector. Señorías, la práctica de actividad física y de deporte es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Pero es que, además, ustedes, señorías del Partido Popular, que se creen los gestores económicos máster del universo, deberían saber que la práctica de la actividad física y de deporte repercute de manera directa y favorable en las arcas públicas, porque así está evidenciado, ya que mejora la productividad laboral y ahorra costes en la sanidad. De verdad, que resulta cuanto menos paradójico, por no decir que son ustedes, señorías del Partido Popular, campeones en cinismo, ¿por qué digo esto? Porque ustedes son medalla de oro en gestionar contradicciones. Por un lado, el Consejo Superior de Deporte habla de los beneficios que supone llevar una vida activa practicando ejercicio físico. Y, por otro, así, sin ponerse colorado ni nada, incrementan y mantienen el IVA negándole el acceso a los servicios deportivos a la mayoría social y provocando que el deporte, que es un derecho de todas, sea cosa solo de unos pocos. Manteniendo el IVA al 21%, el Gobierno de M. Rajoy está provocando que las clases populares no puedan acceder a unos servicios deportivos de calidad, obligándoles a la práctica deportiva sin control y sin asesoramiento. Están ustedes, señorías del Partido Popular, poniendo en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Por tanto, nosotras vamos a apoyar esta iniciativa porque Unidas Podemos en Común Poden en Marea va a estar siempre enfrente de los que pretenden convertir el deporte y la práctica de actividad física en un servicio elitista. Nosotras apostamos por un deporte popular, accesible para todas y todos, y, por tanto, estamos convencidas que hay que derribar todas las barreras que impiden que la mayoría social pueda practicar actividad física en igualdad. Termino haciendo una reflexión, aunque nosotras vamos a apoyar esta proposición no de ley. Queríamos señalar que la catástrofe producida ya no tiene vuelta atrás y, por tanto, desgraciadamente, su reducción no va a suponer una salvación automática. Nosotras creemos que es necesaria una fiscalidad más amplia, pensar la fiscalidad deportiva en términos más amplios que el IVA, que hagan posible generar unas condiciones económicas de posibilidad para el sector, mejores y más diversas, y que atiendan a más dimensiones económicas del deporte. El deporte español, como sector económico, necesita mejores condiciones, tanto en materia de fiscalidad como de promoción. Y todo eso, señorías, nosotras consideramos humildemente que no se soluciona solo reduciendo el IVA.